¡Hola chicos! Vamos a empezar a ver coordenadas polares. ¡Yeah! Exceso de entusiasmo. Y quizá la primera pregunta que tengamos es ¿coordenadas de qué? La respuesta es que son coordenadas para ubicarse en el plano. Sí, en efecto, un plano como este que tiene un centro y ya saben, se extiende para todos lados. Y ahora quizás estén preguntando, ¿es este acaso un plano cartesiano? La respuesta es no. Esto que vamos a tener aquí va a ser un plano polar. Y supongo que ahorita se quedaran así como de ¿un what? ¿un plano polar chicos? ¡Sí! Y los ingredientes que vamos a necesitar son un polo, es decir, un centro o origen y un rayo. Es decir, una semirrecta que salga del polo. O sea, hasta ahorita nuestro plano polar lucirá como algo así. Donde este puntito es el polo o centro y esta línea de aquí es el rayo polar. Y bueno, ya que les dije de qué va el plano polar, la siguiente pregunta natural sería, bueno, ¿cómo ubico determinados puntos en el plano polar? Por ejemplo, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto o de este otro punto? Así que vamos a empezar tomando como ejemplo este punto amarillo que Winnie tan amablemente nos está señalando. Y la forma que van a tener las coordenadas en este plano van a ser de la forma R,θ. ¿Dónde R? ¿Quién creen que sea? Y sí, puede que esta R se nos antoje para que sea una R de ratón o R de rumba, pero de hecho es una R de radio. Sí, así como todos estos. Pero, pues bueno, como se han de imaginar, el radio seleccionado para esta misión es como el radio de un círculo. Pensemos entonces que tenemos un círculo como este que se acabó de marcar, que tiene pues centro en el origen de nuestro plano polar. ¿Quién sería este radio? Pues sería la distancia que hay del centro a el punto. Así que vamos a definir a nuestra coordenada R para que sea la distancia del origen al punto, es decir, esta longitud de aquí. Con esto en mente, ¿qué se les antoja que sea esta coordenada θ? Pues la dirección, ¿no? Porque ya puse la longitud hasta donde quiero llegar, pero pues si solo doy mi coordenada R, podría andar en cualquier parte de esta circunferencia. Entonces lo que me falta es fijar mi dirección. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues midiendo este ángulo. En otras palabras, podemos decir que esta coordenada θ es el ángulo que se forma entre el radio y el rayo polar. Con esto en mente, ya podemos intentar dar las coordenadas de este punto P, que recuerden van a ser de la forma Rθ, pero, caray, ¿qué nos falta, chicos? Algo súper importante. Y es que no hemos marcado las distancias, ¿verdad? En nuestro rayo polar vamos a poner que este sea 1, 2, 3, muy convenientemente, quizá este el 4. Y pues así se va a seguir. Entonces, para mi coordenada R de este punto, pues voy a tener que la distancia va a ser 3. Y el ángulo que se está formando, aquí otra vez tienen que tomar una decisión. ¿Cómo quieren su ángulo? ¿Lo quieren en radianes o lo quieren en grados? Chan, 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 chan. Este, bueno, yo así a simple vista voy a decir que este ángulo es como de 60 grados. Ahí está. Entonces, estas serían las coordenadas polares de este punto. Y cambiamos de punto. Ahora vamos a fijarnos en este punto morado. Y bueno, pensemos que el 4 llegaba hasta aquí y que esta es una distancia de 4.5. Es decir, pensemos que hasta aquí el radio mide 4.5. Entonces, la primera coordenada de este punto sería 4.5, coma el ángulo que se forma. El ángulo en el que me voy a fijar ahora es este de aquí, ¿sí? Es más de 180, claramente. Yo diría que 180 más otros 30, o sea, 210 grados. Este, por supuesto, como les comentaba, esta coordenada la podemos dar tanto en grados como radianes y no hay ningún problema. Y bueno, entonces aquí tenemos las coordenadas de este punto. Quiere decir que esta longitud de aquí es de 4.5 y que el ángulo que abrí fue de 210. Ahora, que si ustedes quieren poner este punto en coordenadas polares, pero en vez de usar grados quieren usar radianes, pues la primera coordenada del radio sería la misma, pero ahora en vez de 60 grados pondríamos pi tercios. Y en esta del punto morado, la longitud, o sea, el radio sería el mismo, 4.5, y en vez de 210 grados pondríamos 7 sextos de pi. Y listo. Y bueno, si ustedes están con la curiosidad de cómo se ve un plano polar ya graduado, digamos, con su cuadrícula hecha, pues aquí tenemos uno en grados. Notamos que aquí tenemos el rayo polar, el eje polar, y aquí tenemos graduados los ángulos que van de 15 en 15. 15, 30, 45, 60, bla, 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 bla. Y bueno, aquí en el 0 coincidiría con el 360. Notemos que podemos seguir dándole la vuelta, pero podemos estar repitiendo coordenadas. Ahora, si a ustedes les gustan más los radianes, pues ¿qué creen? También traigo un plano polar en radianes. Aquí está también el origen. Tenemos el rayo polar. Y notamos que cada una de estas líneas representa medio radiano. Y bueno, se te están preguntando por qué estas líneas rojas. Es porque agarré este dibujo de una actividad donde estaban analizando el sonar de un barco. Entonces, así como en las películas, empieza aquí y luego va tip, tip, tip. Y cuando lo agarré, pues apenas iba hasta aquí. No sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hace que se ve muy, muy bonito el plano polar graduado en grados. Pero ustedes son libres de tener su opinión y la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, antes de irme, quisiera dejarles algunas observaciones y preguntas. La primera pregunta es para que ustedes la piensen. ¿Qué coordenadas polares le darían al polo? Las siguientes dos preguntas van en un mismo sentido. ¿Qué harías primero si la coordenada R fuera negativa? ¿Y qué harías si la coordenada theta fuera negativa? ¿Tú crees que esto es imposible o que no tiene sentido? ¿O me puedes decir tú qué harías? Por supuesto, yo les voy a dar la respuesta de esto en mi siguiente video. Pero por lo pronto, los dejo con la feliz duda. ¡Nos vemos!